Muchas mujeres tienen que sacar a sus hijos adelante y lo tienen que hacer en medio de situaciones complejas, de situaciones vulnerables y en muchas ocasiones lo tienen que hacer ellas solas. Esto por supuesto impide que se lleve a cabo una adecuada vinculación afectiva con sus hijos y daña la autoestima. Tú puedes hacer mucho por estas mujeres para que reciban un apoyo y un acompañamiento que les permita vincular de mejor manera con sus hijos a pesar de sus circunstancias. Te invito a que participes en este curso con sentido, cómo vincular con mis hijos para fortalecer su autoestima que se llevará a cabo en marzo. Son cuatro sesiones, el 2, el 9, el 16 y el 23 de marzo a las 8 de la noche. En este curso tú aprenderás habilidades, herramientas y estrategias que te permitirán a través de una adecuada vinculación con tus hijos, desarrollar en ellos habilidades sociales, seguridad, confianza, tolerancia a la frustración y capacidad de enfrentar situaciones adversas que hoy nos toca vivir. Y por otro lado, ayudarás a que estas mujeres reciban apoyo y reciban una capacitación a través de diversas instituciones que les permitan desarrollar estrategias adecuadas para que ellas también logren vincular mejor con sus hijos. Te beneficias tú y las beneficias a ellas. ¡Participa!